El Programa Mundial de Alimentos de la ONU solicita ayuda internacional urgente para distribuir alimentos a los casi 330.000 desplazados por este conflicto armado en Mali y que ahora se agudiza con la intervención militar francesa. También en 2013 queremos llegar a 130.000 personas desplazadas que se alojan con familias de acogida al sur de Mali. Actualmente la operación cuesta 137 millones de dólares. Y hemos recibido muy poco. Nos faltan 94% para el total de nuestras operaciones. Nos faltan todavía 129 millones de dólares.